muy pero muy pero muy buenas a todos cómo les va seguimos con los consejitos del david de la fecha y el consejito de hoy es muy simple viste cuando tenés esos pantalones que el el cierre es un problema porque al más mínimo movimiento la bragueta se abre bueno tengo una solución para eso lo único que vas a necesitar es una argollita de estas de llaveros viste que siempre se bajan está bueno la solución es más simple de lo que vos crees que vas a necesitar agarras el cierre pasa la argollita está que te queda así por el cierre y cuando prendas el pantalón lo único que tenés que hacer es pasar la argollita por el botón de esta forma entonces de esta manera tu cierre no se va a bajar más simple es práctico es efectivo queda oculto no se ve porque aparte acaba el cinto te va a quedar perfecto espero que el consejito te haya servido lo pongas en práctica y recordar que todos estos consejitos son para hacer tu vida mucho pero mucho pero mucho más fácil acordate nos vemos en el próximo acá te van a empezar a salir todos los canales donde te podés linkear para ver todos los vídeos que quedan así que nos vemos en la próxima chau me voy al sótano